Queremos resolver la ecuación de disparo sin x es igual a cosine por en el intervalo dado. Hay varias maneras de resolver esta ecuación para que miremos varios métodos. Sin embargo, en general cuando tenemos una ecuación de disparo si queremos resolverlo algebraicamente, es útil tener la ecuación de disparo en términos de una función de disparo. No hay sustitución obvios aquí, pero si dividemos ambos lados de la ecuación por cosine x, podemos sustituir tangente x por sine x dividido por cosine x. Así que tenemos la ecuación tangente x igual a esto sería más uno. Ahora queremos todos los ángulos en el intervalo dado que tengan un valor de función tangente de más uno. Y debemos reconocer esto de nuestros ángulos de referencia o nuestros triángulos de referencia. Si tenemos un triángulo de referencia 45, 45, 90 podemos etiquetar las dos piernas de la unidad triángulo 1, y la longitud de las unidades de la raíz cuadrada de hipotenusia 2. Desde aquí debemos reconocer que el tangente de 45 grados, cual es la relación del lado opuesto al lado adyacente, es igual a más uno. Así que una solución es x igual 45 grados o radiantes pi 4. Pero queremos todos los ángulos que tienen un valor de función tangente de más un hexaneutón el intervalo dado. Así que recuerda que tangento teta es igual a yx, en el plano coordinado, debemos encontrar que 45 grados o radians pi 4 tiene un valor de función tangente de más uno. Sabemos que es más un porque las coordinadas si son positivas en el primer cuadrante, pero en el tercer cuadrante ambas si son negativas y, por tanto, tangente teta también será positivo. Así que, dibujamos un ángulo de referencia de 45 grados en el tercer cuadrante, esto nos dará otro ángulo que tiene un valor de función tangente de más uno. Esto sería de 45 grados, que significa 180 grados más 45 grados también sería otro ángulo que tiene un valor de función tangente de más uno. 180 grados más 45 grados serían 225 grados, que es igual a 5 pi 4 radians. Así que estas serían nuestras soluciones para la ecuación en el intervalo dado. Intentemos resolver esto usando el círculo de la unidad también. Nuestra ecuación original era sin x igual cos x, pero recuerda en el círculo de la unidad sin teta es igual a y. Y cos teta es igual a x así que otra manera de pensar en esto es mirar el círculo de la unidad que queremos encontrar donde la coordinada, y es igual a la coordinación x. De nuevo, porque y igual sin e teta y x igual cos a in teta. Entonces, si echamos un vistazo a pi 4 radianes, aviso como las coordenadas x y son iguales. Por lo tanto, sin e teta y cos a in teta son iguales. Y si miramos el radio de 5 pi 4, avisamos como las coordenadas x y también son iguales. Por lo tanto, sin e teta y cos a in teta son iguales. Entonces, desde el círculo de la unidad, podemos ver fácilmente que nuestras soluciones serían x igual pi 4 radianes o x igual 5 pi 4 radianes. Y la última forma de resolver esto sería graficar, y es igual a sin e por e, y es igual a cos a in por en el mismo plano coordinado como se ve aquí. En azul tenemos y igual sin e x. Y en rojo tenemos y es igual a cos a in por si estamos tratando de determinar cuando estos son iguales el uno al otro. Eso sería donde se intercesen. Aviso en este punto de intersección. El coordinado x sería radians pi 4, y en este punto de intersección el coordinado x sería radians 5 pi 4. Así que puedes ver, hay varias maneras de enfrentar este problema. Espero que sea útil verlo resuelto tres diferentes formas. Gracias por ver.